¿Qué prometes si hoy Chacarita consigue su primer triunfo del campeonato? Me separo. Él dijo que si hoy gana Chacarita no toma más. ¿No tomás más? Tomás más que antes. Me pelo de una. Y yo me pelo, me pelo. ¿Sabés que me cansé de las promesas que después no se cumplen? Te llamo, nos encontramos y te rapo. Te doy mi tarjeta, te doy mi tarjeta. Carlos Álvarez, línea de plásticos. ¿Arranca o no arranca? ¿Vos sos el papá? Te rapa él, ¿te parece? Bueno, dale, dale, listo, dale, es una promesa. El papá de Juan Ignacio Álvarez prometía raparse si Chacarita ganaba y cortaba las rachas. Nos encontramos con tu papá que prometió pelarse, prometió raparse. Así que creo que el indicado para pelarlo sos vos. Y bueno, vamos a ver. Decime la verdad, ¿estás un poco arrepentido? Y sí, estoy un poco arrepentido, pero bueno, hay que cumplir las promesas. Mirá la cámara porque es la última foto con pelo. Bueno, ahí estoy para toda la gente que me está mirando. ¡Vamos Chacarita, eh! ¡Vamos Chacarita, la puta madre! ¡Vamos Chacá! ¡Oh, Dios mío lo que hice! ¿Una vez pensaste que tu hijo te iba a rapar? ¡No, nunca lo pensé, jamás en la vida, y no pongás esa cara! Te pongo el teléfono para que veas cómo está quedando. ¡Ay, Dios mío, por favor! Es por Chacarita, solamente por Chacarita, eh. ¿Puedo yo también un poco? Sí, vos también me querés dar. Un aplauso, por lo menos que me pedés. Por lo menos un aplauso, loco. Promesa cumplida. ¡Vamos Chacarita! ¡Vamos Chacá! ¡Vamos Chacá!